Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estamos de nuevo otra vez con otro vídeo. Esta vez tenemos en el taller este Mercedes C Coupé. El coche ha entrado porque tenía una avería en el techo solar. El síntoma que presentaba es que el techo estaba totalmente descuadrado y las fases de apertura y de cierre del techo no las realizaba de forma correcta. Bueno, como veis, ya tenemos todo desmontado y os voy a enseñar lo que hemos encontrado, ¿vale? Mira, dentro de las guías nos hemos encontrado todos estos fragmentos, ¿vale? Estos fragmentos salen de la rotura de la parte interna de las guías, ¿vale? Por lo cual, para repararlo bien hay que sustituir estas guías, ¿vale? La mayoría de las veces se rompe una guía, ¿vale? Pero nosotros recomendamos cambiar las dos porque al final hay mucha manodobra y son guías que se debilitan con el tiempo y muchas de las veces una vez que están metidos en faena es un poquito más lo que puede cambiar la otra y te va a garantizar tener una reparación con una duración mucho mayor que si cambias solo una. Bueno, vamos a seguir avanzando en el trabajo y lo que vamos a hacer es cuando ya tengamos finalizado todo haceros un vídeo para que veáis cómo ha quedado el techo. Así que no os mováis, que os lo presentamos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como habéis podido observar ya tenemos reparado el techo. Voy a hacer una prueba de funcionamiento para que podáis ver cómo ha quedado. Bueno, aprieto el pulsador en fase de apertura y como podéis observar todo el deslizamiento de las guías lo hace de forma asimétrica. No hay ninguna que vaya por delante de la otra y todos los mecanismos se mueven con total suavidad. En el cierre pasa exactamente igual, el deslizamiento no suena nada raro, antes sonaba todos los chasquidos de todas las piezas que tenía entre medias y todos los movimientos habéis visto los hace totalmente de forma asimétrica. Y el parasol, que es también otra pieza importante que pueda avisar de algún problema que tenga el techo, se mueve en su posición y de forma también simétrica y de forma suave. Bueno, os hemos querido hacer este vídeo para que os hagáis un poquito la idea de este tipo de avería. Pero también os digo una cosa, no os ocurra cambiar las guías porque no funciona el techo sin haber hecho previamente un diagnóstico. Hay veces que podéis encontraros averías en estos techos diferentes a las que os he comentado y bueno, las guías no son precisamente una pieza barata para cambiarla de forma alegre. Si tenéis alguna otra avería en vuestro techo, si queréis hacernos saber cualquier comentario de un fallo que tengáis en vuestro techo, podéis hacerlo bien a través de la barra de comentarios debajo del vídeo o bien podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos, whatsapp o lo que sea. Así que amigos, espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Si queréis darnos un like, ya sabéis que nos ayudáis un montonazo. Que no lo hemos conseguido, como digo siempre, vamos a seguir currando para ganarnos vuestra confianza. Nos importáis un montonazo. Si os ha gustado el vídeo y queréis ver más, pues ya sabéis que tenemos un canal maravilloso donde os podéis suscribir, donde tenemos un montonazo de trabajos de todo lo que es la temática del sector del automóvil. Y amigos, no robo más tiempo, simplemente deciros que es un placer estar con vosotros y que nos vemos en el siguiente vídeo.